Transformar una selección y duplicarla en un sencillo paso obtendrá resultados como el que estás viendo, así que manos a la obra. Lo importante en este ejercicio es trabajar con la selección. Voy a hacer un pequeño zoom aquí para explicar lo siguiente. Vamos a hacer de cuenta que tu trabajo está acoplado, lo que realmente quieres rotar. Si está acoplado, te recomiendo muchísimo que trabajes con la herramienta de selección rápida, así que con clic y arrastrar vas a generar una selección rápida. Pero como ese no es nuestro caso, voy a regresar en la historia algunos pasos utilizando al CTRL-Z, OPTION-COMANDO-Z en una banca. Vamos con el segundo paso que vendría a ser este. Sobre la miniatura de capa estoy presionando la tecla de CTRL-CLICK o CMANDO-CLICK para activar la selección. Una vez que está activada la selección, me voy al menú Edición, Transformación Libre. En la parte de la mitad, por defecto, viene este punto pivot. Yo te invito a que lo cambies y lo pongas en cualquier parte una vez que termines de ver este videotutorial. Lo voy a dejar en la mitad y simplemente desde una esquina voy a presionar ALT-SHIFT para achicarlo una penita. Algo muy sencillo, pequeño nada más. Y si te fijas muy bien, el cursor se ha convertido en esa flecha doble. Lo voy a rotar a igual pocos pasos o pocos grados en este caso. Doy clic en Enter. Si te fijas muy bien, la selección está activa. Ahora viene la magia. SHIFT-ALT-CTRL-T o SHIFT-OPTION-COMANDO-T en una MAC. Y presiona las veces que sean necesarias para empezar a obtener este tipo de resultados que realmente son súper mágicos. Y como te diste cuenta, en pocos pasos, grandes resultados. SHIFT-OPTION-COMANDO-TRIPES.COM.COM.COM.COM.COM.COM.COM.COM.COM.COM.COM.COM.COM.COM.COM.